Las Fuerzas Armadas de Venezuela concluyeron el sábado dos días de maniobras militares. Los ejercicios se desarrollaron bajo un estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro ante protestas opositoras. Militares y milicianos realizaron maniobras con unidades de defensa antiaérea de fabricación rusa, en Charayave, una población a 45 minutos de Caracas. Maduro ordenó los ejercicios de defensa en momentos que denuncia posibles agresiones externas y cuando la oposición busca sacarlo del poder a través de un referendo revocatorio antes de finales de año. El mandatario aseguró el sábado que su gobierno se prepara para procesos internos de conmación y de desestabilización. La clave es estabilizar el país derrotando la guerra no convencional con sus dos elementos principales de ataque, la guerra económica y la guerra criminal paramilitarizada contra nuestro pueblo. Allí está la victoria de la paz, de la estabilidad, de la seguridad y la independencia del país. La convulsión social y política en Venezuela empujó esta semana a UNASUR a convocar una mediación internacional para crear un diálogo entre el gobierno y la oposición.